Si hubiera que comparar la parte Marvel de Sony con algo, la mejor opción sería una montaña rusa. En general la ha estado plagada de altibajos. Hay cosas que han funcionado muy bien y otras que no tanto. La última ocurrencia la hemos empezado a ver hace pocos años con las películas de Veneno, Morbius y próximamente Craven. Se querrán hacer su propia versión de los forajidos de Marta Plateada. Pero entre toda esta formación de su propio universo cinemático hay un proyecto que llamó bastante la atención. La película de Spider-Man Un Nuevo Universo. Una película de animación bastante particular que chocaba con todo lo que había estado haciendo Sony con el trepamuros. Ahora que ha salido la segunda parte, Spider-Man a través del multiverso, vamos a hacer un recorrido por la película previa y ver si esta nueva se ha perdido en el multiverso. La película original contaba la historia de Miles Morales, un chaval corriente y moliente que vive en Nueva York, la misma ciudad que protege Spider-Man. Salvo pequeños problemas de adaptación en su nueva escuela, Miles vive feliz y contento con sus dos padres todavía vivitos y coleando. Hasta que un día, haciendo grafitis por el metro, le pica una araña raruna y su vida se vuelve del revés. Comienza a mutar desarrollando poderes, monólogos internos y cartelas. Esto es una cartela, por si alguien se lo preguntaba. También se le conoce como cartucho. El señor Morales vuelve al lugar de los hechos para encontrarse a Spider-Man, el de este mundo, enzarzado en una lucha mortal sobre un acelerador de partículas contra un duende verde que parece haberse escapado de la serie de gárgolas. Y luego se quejaban de los cocodrilos. Hay que ver qué cosa más rara se encuentra uno en el subsuelo de Nueva York. El acelerador revienta y Spider-Man acaba gravemente herido y posteriormente rematado por el dueño del invento, el malvado señor del crimen y calvo a tiempo completo, Kimping. Pero antes, Speedy le encarga una misión a Miles. Destruir definitivamente el acelerador, ya que ponerlo otra vez en marcha podría ser catastrófico. Como primera quest para un superhéroe recién salido del horno es un poco fuerte, pero tranquilo todo el mundo porque Miles no estará solo. Como parte del accidente han acabado varias Spider-Personas en este universo. Una Spider-Wen, una niña con un Spider-Mecha de un universo manga-anime, un Spider-Man Noir doblado por Nicolas Cage, un Spider-Gorrino y un Spider-Man Cuarentón Fofisano. Esta película desde luego anticipó en la gran pantalla muchas de las ideas que luego veríamos en Spider-Man sin camino a casa. Spider-Man un nuevo universo puede ser lo más original que haya hecho Sony con la licencia del trepamuros en los últimos años. En el fondo volvía a ser otra vez la historia de origen, pero con una serie de cambios para no ser lo mismo de siempre. En primer lugar, y como hemos comentado antes, el protagonismo se mueve a Miles Morales, el personaje creado por Brian Michael Bendis en las páginas de Ultimate Spider-Man para sustituir al bueno de Peter Parker. Es de los pocos personajes procedentes de la ola de diversidad de Marvel que han conseguido buena aceptación. Ya puestos a ver una historia de origen, que no nos enseñen de nuevo el fallecimiento del tío Ben, pobre Chito. Otro de los cambios y el más evidente es que se trataba de una película de animación, las cuales suelen lanzarse directamente en DVD, Blu-ray o en plataformas digitales. No suelen verse muchas películas de superhéroes de este tipo en las pantallas de los cines. Pero quizá lo más interesante fuera el concepto del multiverso y el modo que lo explotaban en esta película. Tienes que presentar a un nuevo Spider-Man, pero el gran público no está familiarizado con él. ¿A quién conoces a Peter Parker? ¿Qué haces? Metes a un Peter Parker de un universo paralelo para que le sirva de ejemplo y de mentor. ¿Estás familiarizado con los villanos del personaje? Pues cambias a los villanos clásicos por versiones alternativas. Pero lo que más llamó la atención es sin duda la animación. Esa especie de ilustración en movimiento que en los años posteriores ha sido copiada por otras compañías. La primera vez que lo vi me costó acostumbrarme. Pensaba que de un momento a otro me iba a dar incontinencia ocular de tanto ver esa animación a la que parecía que le faltaban fotogramas. Con los siguientes revisionados no he tenido ese problema, por lo que será cuestión de acostumbrarse. Es un poco raro, aunque no se puede negar su originalidad. La verdad es que la película de Spider-Man un nuevo universo fue una nueva y refrescante experiencia. Contaban el origen de un superhéroe, pero con los suficientes elementos visuales y narrativos originales para que no se convirtiera en una película más. La única pega es quizás que la historia era un poquito básica, lo que quedaba compensado con los elementos de nuevo cuño y un villano bastante mejor escrito que la mayoría del MCU. Ese Kimping que pone en riesgo la realidad para recuperar a su familia perdida. En suma, yo le daría a la película un... Vista así de rápida la primera película, ¿cómo va la segunda? No tan bien. Empecemos viendo de qué va la vaina en esta ocasión. La película comienza con Spider-Man pasándolo mal tras haber perdido a su mejor amigo Peter Parker y despedirse de Miles Morales, su nuevo mejor amigo de otro mundo. Tras un encontronazo con un buitre renacentista, Wen se topa con Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099 de los cómics, que dirige una fuerza multiversal que se dedica a garantizar la estabilidad de todos los universos. Básicamente el consejo de los Rigs en versión arácnida. Tras descubrir el padre de Wen su identidad y tratar de arrestarla, Miguel invita a la Spider-Piba a unirse a la ciudadela de los rígidos Spiderman, para proteger el multiverso. Cuando estás empezando a dudar de cuál es el protagonista de esta historia, entra en escena Miles Morales, cuya vida secreta de trepamuros está causando fricciones en la relación con sus padres y su vida escolar. En esto que se enfrenta a La Mancha, un villano patético que perfectamente podría protagonizar un anuncio de detergentes y que está relacionado con el explosivo final de la anterior película. La Mancha tiene una vendetta personal contra Miles al que culpa de su estado actual y la humillación a la que le somete pone en marcha una serie de acontecimientos que volverán a juntar a Miles con Wen, así como poner en peligro el multiverso. A nivel de animación no hay nada que objetar, sigue luciendo bien e incluso se han permitido ponerse en plan experimental. Aprovechando que hay Spider-Peña de todos los colores y tamaños, juegan con diferentes tipos de animación de los personajes y universos por los que pasan. Ya lo hicieron en la película original, pero en esta entrega lo llevan a la máxima expresión. Es original y variado, pero también puede saturar un poco. Si no estás seguro de tener epilepsia, esta es una de esas películas que te sacarán de dudas. En especial la escena en la que casi todos los habitantes de Spider City empiezan a perseguir a Miles a lo Guerra Mundial Z. Tiene escenas muy bien animadas, la verdad, aunque las grandes piezas de acción son más bien caóticas. También está salpicado de todo tipo de referencias. Por ejemplo, Miguel O'Hara menciona el lío causado por un Spider-Man con ayuda del Doctor Extraño. Me pregunto quién será. Aparece por ahí la araña escarlata en plan superhéroe torturado de los 90, el nuevo Spider-Man de PlayStation, el Spider-Man del 67 y los memes por su falta de movilidad. Solo falta el Spider-Man chileno y el Spider-Man gordo de la Plaza Mayor. Cogen la mayoría de los Spider-Man existentes en animación, imagen real, cómics y videojuegos y los hacen formar parte de un universo compartido. O más bien, multiverso compartido. La historia también ha ganado un poquito más en complejidad, aunque toca de nuevo bastantes temas que ya se vieron en la primera película, hasta el punto de decir que es una repetición. Miles tiene problemas para equilibrar su vida de superhéroe de nuevo, pero también se le plantea un nuevo dilema similar al de Kimpin en la primera película. ¿Debe anteponer el bienestar de su familia al del resto de su universo? Salvando las distancias, el mensaje de esta nueva película parece ser el contrario que en la anterior. Anteponer el bien de la minoría poniendo en riesgo a la mayoría. Eso hace que le toque a Miguel O'Hara el desagradable papel de ser el malo de la película. El Spider-Man de 2099 no fue el más simpático de los trepamuros en los cómics, pero aquí lo han convertido en el vigilante arácnido oscuro y torturado. Es violento, implacable y totalmente volcado en su cruzada de proteger el multiverso arácnido. Básicamente quiere convencerle de que, al ser Spider-Man, tiene que aceptar toda la batería de desgracias que todos los trepamuros llevan a sus espaldas. La desgracia persigue a Miles Morales. Pero él corre más deprisa. En contraposición tienes al Peter Parker Fanegas de la anterior película, cuyo único propósito es convertirse en un alivio cómico, yendo de un lado a otro en batín jugando con su hija. Pero ninguno de estos es el principal problema que tiene la película. Para mí lo peor es que va a tener una secuela. ¿Qué? Dejadme que lo explique. La película termina en un cliffhanger de la hostia dejando a Miles en una situación bastante comprometida y en el horizonte una batalla que involucrará a un montón de Spider-tipos. No sería un problema a priori, muchas películas lo han hecho. El Imperio Contraataca, por ejemplo, o más recientemente Infinity War. Pero mientras que en estos dos ejemplos te cuentan una historia, aquí se dedican a perder el tiempo para dar paso a otra. No puedo desprenderme de la sensación de que la trama de A Través del Multiverso podría haberse contado perfectamente en una sola película y en su lugar se ha optado por estirar todo lo posible la trama para meter un cliffhanger completamente artificial y así crear expectación para la secuela. Un poco como la trilogía del Hobbit de Peter Jackson, me extrañó un poco que dedicaran tantísimo tiempo al prólogo de Gwen, creo que en torno al cuarto de hora antes de los títulos de crédito. Pero cuando llega la parte de Miles y su primer enfrentamiento con la mancha, y veo que se va alargando y alargando, llegó un momento que pensé, coño, se están tomando su tiempo con esto. No como Infinity War, prácticamente a matacaballo con la trama llegando al continuará con la lengua afuera. Cuando se iba acercando el momento del cliffhanger, ya se empezaba a intuir cuál era la conclusión de la historia y yo estaba pensando, pues van a tener que correr un poquito porque no les queda mucho tiempo de película. Es entonces cuando recordé que había leído por ahí que esta película iba a tener secuela. Y efectivamente, dicho y hecho, la película termina con un enfático continuará y cierta sensación de haberme hecho perder parte de mi tiempo. No me pongo una tercera parte, solo que hubiera preferido una nueva historia y no una película en dos mitades adrede. Hay un par de cosas que quiero comentar en la trama, así que ya sabéis lo que viene ahora. Entramos en el spoiler verso. La película plantea la idea de un canon que no se puede romper. Todos los speeder tipos de los distintos universos son picados por una araña, pierden a un familiar cercano y a un capitán de policía que es también un buen amigo. El conflicto entre Miles Morales y Miguel O'Hara surge porque el padre de Miles va a ser nombrado capitán de policía, extenso meteórico el de papá, que en la anterior película era un patrullero. Miles quiere salvar a su padre sin importar lo que diga el algoritmo del speeder consejo y Miguel se lo prohíbe terminantemente porque no quiere ver petar otro universo. Lo cierto es que ninguno de los dos parece tener razón. Como comentaba antes, Miles puede estar poniendo su propio universo en peligro al intentar evitar el suceso. Y Miguel lo da por seguro cuando en la misma película vemos que Morales evita un suceso similar en el universo de Moombatan y todavía sigue ahí. Han enviado a cuatro speeder tíos y han estabilizado ese universo. ¿Tanto costaría hacer lo mismo con el universo de Miles? Esta amenaza tan poco definida como es el canon me da que tiene todas las papeletas de resolución cutre en la próxima película. Hablando del canon, ¿cómo funciona exactamente? ¿La picadura de la araña te concede el destino completo de un Spiderman? ¿Qué significa exactamente en el caso de Miles? Según revela esta película, la araña que picó a Miles no procede de su universo, sino de otro distinto. ¿También el canon funciona cuando la araña es de otro universo? ¿Es una especie de destino manifiesto? ¿Una profecía autocumplida? ¿Cómo funciona en el caso de Gwen? Mencionan que en otros universos Gwen Stacy muere como parte del canon. ¿En el caso de Spider-Wen es otra persona la que muere y no ella? ¿El Peter de su universo funciona a la vez como Tío Ben y Gwen Stacy? ¿Esto del canon es una sutil indirecta de Sony para decirnos que no hay que apegarse a los orígenes del personaje y que se puede cambiar todo según le dé al guionista? ¿O quizá está diciendo que se puede hacer un Spiderman prescindiendo de las cicatrices emocionales? Y así sin venir a cuento, ¿cuánto pensáis que durará parte en la que termina la película en la siguiente secuela? Miles capturado por el merodeador de la Tierra 42 de la que procede la araña que le picó. ¿Alguien vio venir que ese merodeador era el propio Miles de este mundo? ¿Encontraremos en la siguiente película al Peter Parker de este mundo? Vale, hemos terminado con los spoilers. Cerremos este vídeo. Mi conclusión es que Spiderman a través del multiverso es una buena secuela aunque podría haber estado bastante mejor. Coge el concepto de anterior película, lo amplía, lo mejora y presenta una historia un poco más elaborada que la anterior. Sin embargo, le lastra el hecho de que intenta preparar el camino de una futura secuela en lugar de contar la historia que se supone debe contar. Toda la trama de la mancha se podría haber contado en una sola película en lugar de alargarlo innecesariamente hasta el punto de que el villano de la película se quede perdido durante la mayor parte de la historia. Valoración final. Está bien, pero puede estar mejor. ¿No deberías estar anunciando detergentes o algo así? ¡Ay, por favor!